Música Desde ya muchos años existe en nuestro país El famoso mal de Chagas y se puede transmitir En la escuela me explicaron y de ahí viene mi lucha Desde hoy declaró no grata a la espantosa bichuca Es parecida a la cuca, pero esta tiene rayitas No es la gran diferencia que esta cuca si te pica Lo importante es decir chau, el Chagas ya no va más Muy atentos los changuitos a luchar por los bichitos Lo importante es decir chau, el Chagas ya no va más Muy atentos los changuitos a luchar por los bichitos Que lindo es descansar con la casa cerradita Para que cuando me duerma no pasen por la endiguita Cuando llega la bichuca la mato un sapu Le tiro con la alpargata y la dejo reventar Y si puedo controlarme la corro muy ligerito Y para que la analicen la guardo en un trajito Lo importante es decir chau, el Chagas ya no va más Muy atentos los changuitos a luchar por los bichitos Lo importante es decir chau, el Chagas ya no va más Muy atentos los changuitos a luchar por los bichitos